Por fin, después de varios días, Keith Cowell oficialmente fue presentado como nuevo futbolista de las Chivas Rayadas del Guadalajara y que ahora también deslumbra con sus habilidades en los entrenamientos que ya hay imágenes de calidad de él entrenando en Verde Valle y que sin duda alguna en el momento que veas las imágenes que hoy vamos a mostrar por supuesto, obtenidas las redes sociales oficiales de las Chivas, inevitablemente te vas a ilusionar con que Cowell puede aportar muchísimo al rebaño sagrado y ese es el tema hoy aquí en Agustín Fútbol News Amigos de Agustín Fútbol News, qué gusto saludarlos en un nuevo video ya de cara a la fecha 2 del clausura 2024 de la Liga MX donde el Guadalajara va a visitar a los Tigres pero que la gran sensación en este momento es Keith Cowell que después de algunos días de rumores, de la desesperación incluso, de que el Guadalajara no lo hiciera oficial hoy ya entrena con Chivas, ya fue presentado, le hicieron un bonito video y que ahora también ya han revelado sus primeras habilidades en los entrenamientos con unos golazos que sin duda alguna los van a emocionar, me queda claro mis queridos chivermanos ya lo saben pueden seguirme en mis diferentes redes sociales, Twitter, TikTok e Instagram como Agustín Jiménez YouTube y Facebook como Agustín Fútbol News, agradeciendo que sigan apoyando a este proyecto vamos creciendo en este arranque del 2024, los números ahí están y que bueno, sin duda alguna con su apoyo llegaremos muy lejos y traerles diferente contenido en las próximas semanas Iniciemos con el tema, los golazos de Keith Cowell en los entrenamientos de Chivas después de días de incertidumbre, hoy por hoy Keith Cowell ya es elemento del Guadalajara por fin por todas las de la ley, ya fue presentado y demás y que ahora ya Guadalajara saca videos en alta definición de él entrenando y que vamos a empezar con el primero, que es el mismo, pero vamos a ver el video completo el primero que sube Chivas en sus redes sociales, donde a Cowell se le ve definir de gran manera pero también vemos a JJ Macías, vemos por supuesto a Roberto, el tío Juan Alvarado, etc. un video de cerca de un minuto, donde bueno, estamos viendo ahí lo que pasa en el entrenamiento del Guadalajara, donde me queda claro que el gran protagonista es Keith Cowell que bueno, ya le dicen buena bro, ya le dicen bro, o sea ya también sus compañeros en Chivas un poco adaptándose a él, que lo quieren hacer sentir cómodo me queda claro también que hay mucho compañerismo en este momento en el vestidor del Guadalajara y a Keith Cowell lo van a recibir con los brazos abiertos incentivándolo a sacar su mejor versión y que se sienta a gusto en todos los sentidos ahora vamos a ver solamente los momentos de él en este mismo video, analizarlos el primero de ellos, pues como define de larga distancia de hecho en el video, él es el que define con más habilidad evidentemente es un video apenas cortito y que evidentemente también era para ponerlo a él pues en el foco, de que la gente se ilusione pero me encanta como define, se le ve tranquilo a la hora de la definición de larga distancia en el mano a mano se ve la habilidad que tiene para correr que es muy veloz con todo y que tiene un físico impresionante un físico pesado, vamos a decirlo no porque esté gordo ni mucho menos pero bueno, robusto, de tanto gimnasio y que aún así tiene una velocidad impresionante y que inevitablemente con estas acciones amigos de Agustín Fútbol News y que por supuesto los invito a que desde este momento en los comentarios dejen su opinión sobre esto ilusiona a la afición rojiblanca con que pueda ser pieza fundamental para el equipo a partir de este clausura 2024 Kate Cawall ha sido recibido muy bien en todos los sentidos también ya al final del entrenamiento se dio el tiempo de atender a algunos aficionados que estaban a las afueras de Verdevalle que son las instalaciones donde entrena el Guadalajara por supuesto, quiere ganarse la afición es un tipo carismático también ahí en un video que suben en la cuenta de Chivas Inglés dice mi objetivo es ser campeón con este equipo por supuesto y mejorar el español entonces es un tipo muy carismático pero al final de cuentas lo que más importa es la cancha y que ahí Kate Cawall seguramente va a desquitar muchísimo ya Alexis Vega ya se fue al parecer ya se despidió también de sus compañeros y Kate Cawall pues bueno tomará ese rol de ser el encargado no solamente de asistencia sino también de goles y de comandar junto a Javier Hernández junto a JJ Macías y Roberto El Piojo Alvarado el ataque de los rojiblancos entonces ahí está Kate Cawall que bueno, después de lo que fue su video de presentación y que yo lo ponía ahí en el Twitter me encanta como las aficiones rivales ya sabrán ustedes de qué equipos por supuesto, ni siquiera los voy a nombrar me encanta como ellos están más indignados más enojados que ni la afición de Chivas porque ahora ellos sacan que dónde quedó la identidad y que como que con puro mexicano etcétera están más indignados ellos que ni la afición del Guadalajara que a lo mejor hay muchos que si son un poco más estrictos de decir no, para mí no no es mexicano porque no tiene conexión con el país que él mismo lo ha dicho etcétera ahí lo puedes entender que exista polémica porque a lo mejor a los chivarmanos sí es algo que nos da identidad etcétera pero no la realidad es que son mínimos los aficionados de Chivas a los que yo he visto quejarse por la llegada de Cawall en cambio con los rivales puta wey no, no, no más enojados que nada y lo bueno que no siguen a Chivas lo bueno que no les importa y un sin fin de comentarios no, pero está bien a final de cuentas hablar de Chivas vende eh ni se diga cuando son cosas malas pero ellos que deberían de estar hablando de sus equipos uno como quiera uno siente sus colores uno es una pasión al club deportivo Guadalajara pero ellos tienen que venir a hablar de Chivas porque con sus equipos no pasa absolutamente nada ¿no? uno viene de ser campeón y más allá de estar gozando eso sigue viendo lo que hace Chivas otro que está acostumbrado a vivir a la sombra por los siglos de los siglos del club deportivo Guadalajara y demás entonces no me sorprende pero no me deja de dar risa ¿no? entonces yo le auguro un buen paso a Keith Cowell con la playera rojiblanca ha iniciado muy bien tiene el respaldo de la afición y por supuesto que él será el encargado de mantener ese respaldo con buenas actuaciones dentro y fuera de la cancha pero siempre les digo Agustín de Amigos de Agustín Fútbol News ustedes tienen la mejor opinión ando yo un poquito enfermo pero aquí andábamos hablando de nuestras Chivas de lo que nos apasiona y con la ilusión de que estos refuerzos de que este equipo pueda trascender en este torneo su participación es lo más importante y únanse Agustín Fútbol News si todavía no forman parte de esta bonita comunidad porque se vienen grandes cosas para el proyecto en este 2024 mi nombre es Agustín Jiménez y nos vemos en un próximo video